Cuando observamos las estrellas, son muchas las preguntas que nos hacemos. Algunas de ellas van a poder contestar los investigadores del Instituto de Astrofísica de Andalucía, ubicado en Granada. Desde aquí, en colaboración con 70 científicos de diferentes países, han elaborado el mayor atlas del universo, fruto del proyecto denominado Alhambra Survey. Una visión mucho más exacta y mucho más precisa de cómo es la evolución de las galaxias en el tiempo. Ahora mismo el mapa yo creo más completo y con más información de una zona suficientemente amplia del cielo como para sacar conclusiones estadísticas generales sobre el universo. Alhambra ha ampliado la visión de estudios anteriores y ha mirado hacia ocho regiones diferentes del cielo y observando a más profundidad, permitiendo así reconstruir el 90% de la historia del universo. Observar ocho líneas de cielos distintas, vamos a ver qué ocurre hacia allá, hacia allá, hacia allá y hacia allá, en ocho direcciones y vamos a comparar los resultados. La NASA presentó hace tiempo un mapa completo del cielo pero visto en infrarrojo. Alhambra ha utilizado 23 filtros diferentes de colores que aportan conocimiento sobre la distancia de los astros y sobre su composición, por lo que proporciona una información más fiable. Y vamos colocando este sistema de filtros que nos permite calcular a qué distancia tienen que estar las galaxias de objetos extremadamente lejanos. Diez años de observación del cielo desde el Observatorio de Calar Alto, en Almería, que han dado lugar a una gran cantidad de imágenes que se han calibrado y analizado en el Instituto de Astrofísica de Andalucía y que están dando y darán respuesta a muchas preguntas. El trabajo más pesado, que era el sacar los datos adelante, ya está completado y ahora estamos trabajando en realmente explotarlo. Información que nos ayudará a saber de dónde venimos y quizá hacia dónde vamos. Gracias por ver el video.